¿Os podéis acercar más? Nosotras nos hemos acercado mucho más, ¿eh? ¿A que sí? Uy, eso es un cortejo. ¿Está cortejándolo? Sí. ¿Está cortejándolo? ¿Está cortанный attention? ¿Está cortando los contores? ¿Está cortando los sabores? ¿Está cortando los espelas? ¿Está cortando las menstruas? ¿Estás cortando los espíritu? Siento deciros que tenemos que ir.